Bueno, tenía, tenía, claro que quería seguir ligado en el fútbol, pero claro no tenía. Mientras estuve sin trabajo, empecé a estudiar, empecé a interesarme, empecé a sacar carnes del creador. Y bueno, poco a poco, poco a poco me metí en esta rueda y ahora, ahora estoy donde estoy, es una continuación de una carrera de un jugador de fútbol totalmente diferente y estoy disfrutando en mi momento. Se sientes diferente, me sentí diferente el primer día, no sabía dónde poner las manos o dónde pararme en el campo mientras estoy entrenando equipo. Pero bueno, esto te pasa en un día, dos o tres y bueno, esto otra vez, otra vez encuentras su sitio en el campo. Sinceramente, yo ganaba trofeos como jugador, estoy siguiendo como entrenador y estoy disfrutando de todo esto. Hasta el momento estamos donde estamos ahora, bueno, estoy aquí donde estoy en Tel Aviv, estoy preparado para intentar luchar por aquí, para intentar ganar, ganar campeonato aquí en Israel. Afortunadamente, como entrenador siempre tengo, bueno, probablemente 90% de equipos que llevaba, más o menos, eran equipos con ambición de ganar estas competiciones. Y bueno, me salió, me salió bastante bien y mi obligación profesional independiente, independiente de donde estoy, es intentar ganar partidos. Eso es con equipo fuerte, con equipo profe, con equipo cualquiera que me toca llevar, tiene que ser así. El mejor momento es su última victoria y esto, yo lo digo presente, mi presente el día de hoy es aquí. En el pasado pasó muchas cosas, tenía muchas tardes gloriosas y otras bastante malas y estoy seguro que algo parecido ocurrirá en el futuro. Pero esas cosas, ni una o otra, no estoy preocupado por ellas, ni estoy gastando mi tiempo para pensar especialmente mucho de nuevo día a día. Sabes que no hay ninguna garantía. Hoy estoy aquí, mañana no sé dónde voy a estar, estoy disfrutando la última victoria y preparado para registrar el siguiente. Yo como entrenador llevé 6 equipos en 6 países, entonces me marché de mi ciudad natal hace 20 y pico años y no tengo facilidad para adaptarme, para observar y para ver qué es mejor manera para llevar equipo, para entender mentalidad y para intentar esto poner en una manera para que funcione. Entonces era la presentación normal, no sé, es muy cálida, siempre apoya equipo, llegamos a perder partidos en casa contra equipos peores que nosotros, pero ninguna protesta, ningún siluado, siempre apoyando equipo, estoy un poquito sorprendido de los positivos que son. Puede ser que nosotros hemos hecho en estos pocos meses cosas muy interesantes, no sé si eso es así, pero bueno, es una afición que nos sigue mucho, que viaja con nosotros, sinceramente creo que nosotros somos el equipo club más grande por aquí, que siempre tenemos estadio lleno y muy buen ambiente en nuestro campo. Si, se siente presión en un grande, un pequeño, un mediano, ok, esta presión que yo tengo por aquí no es diferente que tenía en partes en Belgrado o que tenía en otros sitios. Nosotros tenemos esta presión que empatar es poco, que tenemos que siempre ganar y bueno, hay que entenderla y hay que intentar siempre ganar, no es fácil, pero así es. Muy poco. Sinceramente no tenía ocasión ver. Veo algunos goles que encuentro por internet, pero en este partido completo no vi ningún partido completo. No puedo hacer un balance, pero bueno, veo que equipo arrancó bien, que está en una buena posición, que la afición está ilusionada con el arranque de campeonato. Claramente es muy largo y todos deseamos que Oviedo pueda tener una feliz final de temporada. Pero bueno, no hay que olvidar que eso es fútbol, que eso es deporte, que Oviedo pasó muchísimos problemas en los últimos años y ahora está volviendo donde merece estar, cerca de élite de fútbol español. Yo aquí puedo fichar solo 5 extranjeros y está todo lleno, que no tengo espacio para extranjeros. No hay que ser fatalista o pensar, o meter demasiada presión a Oviedo. Oviedo es este año en esta categoría. Es un club grande, con una afición grande, con unas expectativas todavía más grandes que en el fútbol. En los últimos años Oviedo está pasando un momento delicado. Ahora no es fácil entrar en la primera. Espero que Oviedo no va a ser competitiva y llegar a este objetivo, pero no hay que olvidar que no es fácil y que si no se hace este año hay que estar motivado y con ganas de que se hace siguiente hasta que no va a entrar seguro. Ya veremos. Espero que entrará este año. Si no, año que viene, entrará antes o después. Tiene que estar por ahí. Tienes perfil en las redes sociales donde eres muy activo. ¿Qué piensas de todo este fútbol moderno de redes sociales? A mí me gusta mucho el fútbol antiguo, pero pasa que estoy trabajando en el fútbol moderno, entonces tenía que conectarme yo por ahí también. Precisamente hemos preguntado a nuestros seguidores en Twitter qué recuerdan de tu paso de Oviedo y qué te preguntarían ellos. Así que vamos a hacerte algunas preguntas que te han hecho ellos, ¿vale? Empezamos con los recuerdos. Dice Juanma Muñiz, año 1993, gole en el Sardinero en el descuento, victoria 1-2 y agarrarme a la valla con él. Casi me levanté por ahí. Dalainator dice, recuerdo que fue el mejor jugador que vi en el Real Oviedo. Jorge Menéndez dice, golazo suyo en el Tartide con el campo muy embarrado, casi desde el centro del campo. No recuerdo el rival, pero hemos visto que había sido contra el Albacete. Iñaki dice, el cerebro del mejor Oviedo que vi, un futbolista total. Chinonaba dice, el debut sobre todo, creo que un miércoles a Manoeta y doblete incluido. No sé si fue el debut, pero fue de los primeros partidos, fue el que comentabas antes que fue el segundo, ¿no? César Arango dice, el mejor centrocampista que vi en el Tartide, un superclase, espero que vuelvas algún día como técnico. David Rodríguez dice, el mejor mediocentro que tuvimos con diferencia, pura elegancia, uno de mis ídolos de la infancia, es la visa Yocanovic. Bastante más, creo que estos recuerdos se quedan en segundo plano y que Oviedo encuentra uno mejor que yo y que yo era el segundo mejor en esta posición. Esto sería un buen beneficio para Oviedo. Yo, bueno, me recuerdo de mi equipo como un equipo que trabajaba mucho, que tenía buen carácter y que tenía bastante talento para competir en aquella liga española. Sin ellos, sin gente alrededor de mí, tampoco yo podía rendir como rendí estas dos temporadas que defendí colores de hoy. Ragnarok pregunta, ¿qué te parecían los derbis asturianos y que nunca nos ganasen? ¿Cómo vivías esa rivalidad? Hace muchos años que hemos jugado, no me acuerdo que tampoco perdí ningún derbis. Pero bueno, era bastante tensión y era un derbis de verdad, mucha afición, muy enfrentada. Me gustaron estos pasos. Otra pregunta que nos hace la misma persona, ¿cuál es el jugador como el que mejor te entendías en el campo del raroviador? Yo me entendía bastante bien con todos. Bueno, tenía... A mí me gustó mucho Carlos, que por nuestras posiciones en campo tampoco era el jugador más cercano de mí. Berto trabajó muchísimo, Suárez trabajó muchísimo para mí, para el equipo. Sinceramente, hemos tenido un buen equipo con mucha conexión entre nosotros. con quien intentaba, intentaba, no miraba el número de camiseta, intentaba encontrar el sentido para jugar fútbol y pasar a aquel quien era la mejor opción para nosotros como equipo. Ibanín dice, ¿esa media junto a Prozzi hoy sería de lo mejor de la liga? Bueno, eso es un fútbol antiguo, ahora es muy moderno. Sinceramente, Prozineski era un gran detalle también. Ahora el fútbol puede ser muy físico. A mí me gustó demasiadas cámaras y ahora costaría más repartir hostias por el campo, pero... ¿Tantas hostias había? Sí, pero bueno, esto era deporte de hombres, todo se quedaba en campo y bueno, pasaban cosas que a mí me gustaron. Estas cosas puedes encontrar todavía en Inglaterra. A mí me gustó fútbol más físico que el día de hoy, con fútbol de contacto también y yo disfrutaba en este rol. Nacho Zparren pregunta, una de gastronomía para yoca, ¿favada asturiana, mojo picón canario o pulpo gallego? Las tres son muy buenas, pero favadas sí que me gustan mucho. Javier Prida pregunta, ¿qué jugador traerías de tu país al Oviedo? Entendemos que de Serbia. Sinceramente, en mi país actualmente existen proyectos de jugador de privación. Gente muy joven, gente que igual necesita adaptarse para unas ligas ahora directamente del país hacia ligas españolas. Pocas gentes podían participar. Hay otros serbios que ya juegan en ligas grandes que pueden jugar. Pero un hombre, hay un chico que es interesante, que se apellida Ivanich, que es jugador de Boivodina Novisat. Le falta un poquito físico, pero es muy inteligente en campo. Puede ser un centrocampista ofensivo con bastante calidad. Isaac Corrales hace la pregunta que todo el mundo ha insistido mucho. Supongo que es abrazado a lo que se refiere. ¿Es verdad que la rabona de Hugo Pérez la hacía usted con la pierna izquierda? No, en otro, expliqué que yo entendía bien que me costaba llegar desde 20 metros, que tampoco era especialmente rápido ni fuerte. Pero creo que era listo. Entonces, rabona nunca me salió ninguna rabona con ninguna parte de mi cuerpo. La pregunta que más nos ha hecho la gente, hemos elegido la de LJ. ¿Alguna vez tuviste opción o hubo interés por parte del Real Oviedo para que entrenadas aquí? ¿Te gustaría? Había algún interés, pero bueno, esto nunca se llegó a realizar. En la vida nunca se sabe qué va a pasar en el futuro. Oviedo es un gran club, una ciudad bonita, con una afición increíble. Pero a veces las secundas partes no salen bien. Yo tenía una muy buena primera parte y ahora mismo estoy donde estoy. Y como te comenté, estoy viviendo mi vida diaria y disfrutando de ella en el futuro. Todo es posible. Bueno, muchas gracias por atendernos la entrevista y para que no te olvides de nosotros, te hemos traído esta camiseta de Herrera para que la tengas siempre y que te traiga suerte con todos los equipos que te toque entrenar. Bueno, muchísimas gracias. Yo también tengo un regalo para vosotros. Es una camiseta de mi club, Akabi Tel Aviv. Y bueno, tenemos varias estrellas por aquí. Yo no sé exactamente de qué son. Espero que vamos a poner alguna más por ahí y bueno, voy a firmar. ¿Firmo algo? Sí. Yo no sé. Yo no sé.